Amigos sicalicultores, vean, vean para creer, este es un híbrido de sicali flaviola hembra con un toche común, vean lo que produjo eso, la canaria se dejó montar de este toche común, tiene el instinto de incertívoro, no puede ver hormigas, mira como la cojo, me busca las hormigas, pero come al piste, oye, vean, trina como un canario, pero mucho más grueso, no, ahora se te hubiesen pegado los demás, tiene pico y pata de toche, los ojos de un canario criollo, y el color, ahora mismo está como un pájaro pinto, ¿Quién que tapen y tapen?